Vecinos de Palo Gordo, San Marcos, trabajan en un pozo para poder obtener agua, ya que las autoridades no dan soluciones ante la carencia de líquido. Por la falta de proyectos de la Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo del Departamento de San Marcos para abastecer de agua a la población del área urbana, los propios vecinos iniciaron a perforar un pozo para encontrar el vital líquido. Por muchos años el problema que ha habido es de que acá en Esquipulas Palo Gordo la carencia de agua. Hemos tenido muchas quejas de la gente y pues ahora que nosotros tomamos en enero el cargo como cocode y auxiliatura, decidimos que lo primordial iba a ser trabajar en el agua. El trabajo de perforación del pozo se realiza con el apoyo del Comité Evangelismo Comunitario y apoyo a la salud de la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz. Vamos a bajar más la máquina, un lugar más bajo, donde haya más montaña que recolecte agua y probar ahí otra vez. En la actualidad, 728 personas del área urbana del municipio reciben agua una o dos horas al día. En época de campaña de los candidatos a la alcaldía, el tema central es el agua, pero después de ganar se olvidan de las necesidades de la población, manifestó Mario Aguilar, representante de la auxiliatura urbana. Al estar en el poder, o sea, estar en la municipalidad, ellos van a cubrir la necesidad de este líquido vital, pero nadie lo hace. Queremos comentarles que actualmente estamos adquiriendo un equipo de bombeo que nos va, ya que actualmente el que ha estado funcionando ya está totalmente preciado. Mientras tanto, el COCODE y la auxiliatura aseguraron que continuarán buscando el agua para la población para no estar atendidos a las autoridades municipales.